¡Abajo ya la cual! ¡Qué suerte la que yo tuve el día que la encontré! La señalaito a punta de navaja prima sobre la pared. Como las hojas de un cosillo, brillaban los Akai suyos cuando le di el anillo. Brillaban los Akai, brillaban los Akai, brillaban los Akai suyos. Brillaban los Akai, brillaban los Akai, que brillaban sus Akai. Brillaban los Akai. Si hay alguien que aquí se oponga, que no levante la voz. Que no lo escuche la nubia. Que no salga la luna. Que no tiene pa' qué, no tiene pa' qué, no tiene pa' qué. Yo, oh, 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 oh. A ver, a ver, a ver, enséñame ese. Cómo brilla. Madre mía, qué guapo. Diamantes así, con diamante me gusta. Qué bonita. Qué bonita está mi novia, que se merece su trono. Coronada es brillante, ya es con pelas lloro. Coronada es brillante, ya es con pelas lloro. Quiero, no quiero, no quiero, yo no quiero. Va a estar conmigo y hasta que se muera. Clava de plata. 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 Ven y quita hacia abajo, que por su beso Ven y quita hacia abajo, que por su beso Si hay alguien que aquí se oponga Que no levante la voz Que no lo escuche la novia Que no salga en la luna Que no tiene pa' qué No tiene pa' qué No tiene pa' qué Con tus ojitos prima Que no salga en la luna Que no tiene pa' qué No tiene pa' qué Con tus ojitos prima Yo me alumbraré Que no tiene pa' qué No tiene pa' qué No tiene pa' qué Con tus ojitos prima Yo me alumbraré